Señor, tú tienes palabras de vida. Queridos hermanos, estamos viviendo este jueves de Pascua. Este jueves de la octava de Pascua, que el Señor nos permite vivir como iglesia. Y hay una palabra interesante que nos regalan el día de hoy. Que la paz esté con ustedes. Que la paz sea con vosotros. Y esa paz que el Señor nos trae, no nos la trae como el mundo la ofrece. No es la paz en los acuerdos. No es la paz que se produce en la ausencia de la guerra. Es la paz de saber que descubrir, de saber descubrir que Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Es esa paz que se siente cuando usted indudablemente descubre que Dios sigue siendo parte de su vida. Que no está solo. Que usted no se encuentra completamente abandonado. Dios no es un Dios que abandona a sus hijos. Dios no es un Dios que se desentiende de la humanidad. Dios no es un Dios que indudablemente nos deja abandonados. Dios se preocupa permanente por usted. Y una de las cosas por las cuales Él se preocupa es porque en su vida y en su corazón haya la paz. Un hombre de paz es un hombre que también propaga la paz. Un hombre de paz es un hombre que practica el perdón. Un hombre de paz es un hombre que practica la misericordia. Un hombre de paz es un hombre que también hace sentir a los demás la presencia del Señor. Por eso hoy frente a un mundo que se mueve en medio de tantos odios, de tantos rencores, de tantos egoísmos, de tantas envidias, el Señor nos dice, les traigo la paz. Que esa paz verdaderamente que el Señor nos regala sane nuestros corazones, sane nuestras heridas y haga de nosotros un hombre nuevo, una persona nueva, un cristiano completamente nuevo. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.